Hey como estan amigos youtube aqui erik28 comentando y el dia de hoy estamos en el dispenser troll estaba editando un video y se me ocurrio hacer esto dejé totalmente de editar para venir a hacer lo que les saca lo que ahora mismo les mencionare que pedo ok pues como pueden ver aqui tenemos un dispenser que se llama de hecho el dispenser troll en el cual en su interior contiene nada mas y nada menos que libros uy no que troll todos se llaman caca por cierto y hay algunos por ejemplo yo voy a presionar el boton si en cada libro de hecho solamente 17 si tienen ideas en los comentarios el punto es que por ejemplo cada vez que yo presiono un boton desde luego va a salir un cartel digo un libro si cada libro tiene algo que hacer desde por ejemplo este aqui que dice todos comenten en los videos que vean el dia de hoy hay cosas desde buenas como esta ah si no me equivoco este de aqui todos desuscribanse ya ves hay uno que es todos desuscribanse todos comparten el video todos den dislike si pueden salir todos den dislike todos los comentarios que vean el dia de hoy tambien es darik es putazo en peor este era bueno y este era malo siempre trato de tener uno bueno y uno malo por ejemplo el de suscribirse es lo contrario a compartir yo creo que este twitteren a todos los youtubers que sigan y te gana en pvp no es otra cosa este es de todos den like es lo contrario a este que dicen todos den dislike asi que bueno vamos a hacer algo vamos a presionar el boton y vamos a hacer lo que salga de ahi espero que salga algo bueno porque paso de que salga dislike o algo asi o que salgan de suscribanse y pierda mil secretarios en un dia te imaginas joder bueno vamos a ver me estoy jugando un poquito aqui asi que cabrones espero que tambien la hagan ok dispenser troll eh vamos a darle igual este video va a ser un poquito corto va a ser lo normal pero oye no pasa nada ok da miedo abrirlo weón ok se llama caca el libro si he puesto click no boli no vale no vale no vale todo desuscribanse basura no se desuscribanse chicos aunque no hay que hacer lo que dice esto no hay que hacer lo que dice esto el dispensio de troll no vale todos desuscribanse mas basura a ver supongo que se pueden desuscribir por el dia y mañana ya se suscriben de nuevo no dice que es para siempre dice que es por un dia no mas esta vez bueno esto de aqui era mas para probar quiero probar que tal sale porque se me ocurrio creo que esta vez si nadie lo ha hecho no se diganme si es que alguien mas ya lo ha hecho o que pedo yo voy a estar conversando por aqui quiero ver cuanta gente se suscribe nada me voy a poner el subsuidia chicos no importa no importa la verdad es que la galaxis importante la verdad pero bueno dejenme en los comentarios ideas mas para poner ahi en el en esa huella en el dispenser espero mucho que les haya gustado like por tus comentan y nos vemos en el proximo video chao y y y y y y